dos de la madrugada ya lo indica ahí en el fondo del locutorio de nuestra emisora momento para hacer estos archivos de César Parra que hoy como última emisión de este año 2019 va a ser especial, va a ser de una hora, desde las dos hasta las tres de la madrugada así que ya saludamos a nuestro... al anfitrión de esto, a César Parra que está con nosotros ¿Cómo está Tocayo? Hola César Peña, creo que la última emisión del año en conjunto, ¿no? de aquí ya, o sea, no tenemos pueblo fantasma a ver... claro sí, pues claro sí, tenías razón, ¿verdad? ¿Qué año fue este? ¿Qué año? no, no, no hay nada es loco porque siempre se comenta después del 18 de septiembre que ya terminó el año se dice, pasa el 18, ya el día 19, ya se fue el año absolutamente y nada, un mes después, mira sí, pues de hecho, si te ponía a pensar, el 18 de septiembre se ve tan lejos es como si hubiese ocurrido hace miles de años sí, en realidad pero bueno, en fin en fin pero no sé si le pasa al resto yo también tengo la sensación de que el tiempo va pasando más rápido cada vez ah, eso también es verdad sí, sí, sí sí, se siente que el tiempo pasa vertiginosamente oye, lamento mucho lo del cine arte a la media en realidad fue... me dolió me dolió a muchos acuérdate que antes era el cine arte normandí sí, pues ahí recordaron una canción de los prisioneros en el porqué no se van efectivamente tenés toda la razón pasó la posteridad en la leche de los prisioneros exacto así que bueno demos la partida a estos archivos César Parra vamos a hacer mitad y mitad vamos a hablar de películas malditas ah, también te tengo, ¿no? acá es que alguien ahí lo... sí, pues alguien lo recordaba ahí lo sugería es verdad ya hay temprano sí es verdad que por ser gay se dice que es una película maldita sí, pues por supuesto que sí entre otras cosas porque usar realmente usar un cadáveres mira a ver corre el rumbo y efectivamente en la escena de la piscina esa sí, sí efectivamente habrían sido cadáveres de verdad yo supongo que era porque salía a comillas más barato o sea o lo sé y efectivamente bueno, está el afán mira pasa algo curioso con Poltergeist dale porque Steven Spielberg siempre se o por lo menos ahora de viejo ¿cachai? como que se ha arrepentido de hacer de ser por Poltergeist ¿ok? pues dice no, en realidad aunque no lo crees todavía no la veo me arrepiento de haber hecho una película tan terrorífica dice Steven Spielberg pues tienes que pensar que yo creo que son cosas de viejo ¿eh? de que se está arrepintiendo ¿cachai? pero en realidad es un tiene una historia bien simpática Poltergeist porque tú sabes que el sindicato de Hollywood es muy poderoso entonces el sindicato de 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 cineasta de Hollywood te prohíbe hacer dos películas a la vez ¿ah verdad? pues estaba haciendo encuentros cercanos estaba haciendo ni más ni menos que ET señor ah el 82 el 82 estaba haciendo ET ya entonces bueno él hacía ET de día por decirlo así ajá y se arrancaba el estudio de Poltergeist en la noche ya imagínate el trabajólico o sea ET y Poltergeist al mismo tiempo sí y como tapadera usó a claro porque no aparece en los créditos no pues el director que aparece en la película es Top Hooper école sí sí Top Hooper bueno también Top Hooper venía de rodar esta maravilla que era Silent Slot una miniserie de televisión muy 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 terrorífica sobre un vampiro y bueno él dice que claro se sentía incómodo pues efectivamente hay una una hay como decir una polémica ahí algunos dicen que está la mano de Top Hooper otros que pero claramente si tú ves la película son los movimientos de cámara de Steven Spielberg tal esa esa forma de hacer cine de Steven Spielberg ahora ya la maldición empezó efectivamente con Dominic Dune que hacía el papel de la hermana mayor que fíjate que tuvo una muerte bien no se lo merecía fíjate que fue ahorcada por su pololo una jovencita de 16 17 años ahorcada por su pololo y que bueno obviamente tenía un gran futuro en Hollywood producto de producto de haber hecho la película su papel se llamaba Dana Freeling bueno y fueron muriendo otras personas y obviamente que esto terminó también en el deceso de Carol Ann si oye si también oye me acuerdo cuando lo dije porque fueron tres poltergeists ojo con eso la primera que es la que la gente más recuerda después la segunda que bueno era todo un lío que en el fondo se habían mudado y parece que tenían mala suerte porque esta vez se fue encima de un cementerio indio y más encima aparece la figura de este de este como predicador ¿cachai? y aparece también esta figura como del del jefe indio ¿ok? del 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 chamán del ateu voy a buscar que me gustaban los nombres exactos así que vamos a buscar la película a ver qué datos bueno ahí se mantuvo el elenco original fíjate que que terrible porque tuvieron que justificar la muerte de Dominic Dune dice la película se menciona que ella está viviendo por la universidad está viviendo en otra ciudad así justificaron la muerte pero sigue Craig T. Nelson como el patriarca de la familia Jovet Williams también sigue como Diane Freeling y también vuelve la Beatrice Strange como la doctora Ledge y claro efectivamente ya Diane Dune estaba muerta la que interviene y el que entra es ni más ni menos que espérate estoy buscando aquí sí dale porque si bien se lo menciona como parte de la maldición de Poltergeist este señor el que hacía del predicador ya estaba enfermo de cáncer ah ok ya 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 se llamaba Poltergeist 2 el otro lado ya y que año es estamos hablando de que reinciden cuatro años después 1986 ya a ver está Hito Rourke todavía y está el famoso Will Samson que hacía del jefe indio porque bueno Will Samson venía de haber trabajado en Atrapado Sin Salida con Jack Nicholson y está por aquí este viejito espérate déjame ver el pastor espérate como es que sea bueno vuelve también la celda Rubinstein como tan Gina Barron y fíjate que como también como curiosidad te puedo decir que en Poltergeist 2 de hecho se esperaba mucho esta película porque la secuela la secuela y además que iban a ser diseñadas por ni más ni menos que el gran Kiger que venía de haber diseñado el alien la criatura el xenomorfo la del 79 claro entonces venían con esa bueno el 86 fue la segunda alien también pues tenés toda la razón aliens ah aliens esa por James Cameron el regreso si muy wey Julian Beck se llamaba el actor y efectivamente él se le elige por este aspecto muertesino si y es porque efectivamente él ya tenía un cáncer estomacal él filmó la película enfermo enfermo y enfermo mal claro ahora bien en el fondo esta película le fue más o menos no más le fue más o menos mal entonces que hay tres hay tres y y como te digo bueno al poquito tiempo falleció Will Samson el el jefe indio y fallece también obviamente Julian Beck si y esto sigue en la tres de que hay en la tres vamos al tiro a eso creo que es del 88 pero casi vamos al tiro a ver ya aquí estamos con la tres y ahí efectivamente ya mira ahí ya definitivamente yo creo que Craig T. Nelson dijo no aquí pasa que pasa algo raro así que mejor me voy lo mismo la Joeth Williams y la que permanece es Hideo O'Rourke y la Zelda Rubinstein y bueno ahora pasan a ser los tíos los que toman la crianza de Carolina y es Tom Skerritt el que hace el papel del tío y Nancy Allen de la tía y bueno esto ocurre la diferencia con la J es que esto ocurre en una torre ¿sigue Steven Spielberg en la producción o ya lo dejó después de la 1? déjame ver déjame ver me tiene que que la dejó bueno obviamente que como productor era el dueño de la franquicia así que por lo menos ganancias debe haber sacado aunque no debe ser un éxito pero yo creo que el director ya es Gary Sherman un señor que venía de la televisión ok directamente al cine yo digo ¿cómo le pasáis un presupuesto así a alguien que viene de la tele? pero bueno y fíjate que lo que sí tiene buenos trucos con espejos con espejos ah muy creativo claro son como lo que se llaman los famosos efectos en tiempo real ok así que también si tú tienes sus momentos obviamente pero bueno aquí después Gideor Rourke enferma de la misma enfermedad el famoso mal de Crohn que de hecho nuestra Paulina Ninde Cardona tiene ella sufre el mal de Crohn pero lo tiene bajo control ok pero no pasó lo mismo que la pequeña Gideor o Rourke que fallece efectivamente al poco terminar la película y esto obviamente que ya estableció la fama de Poltergeist como una película maldita claro absolutamente o sea demasiadas muertes ligadas al tema hay bueno de haber más películas hay películas que realmente no sean de terror pero que sí tengan un cuento maldito sí bueno si vamos a ir a eso no te preocupes no te preocupes de hecho o si querías hablamos del tiro hay una que tiene su 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 maldición que es rebelde sin causa ya con James Dean con James Dean Natalie Wood y bueno 1955 dirección de George Stevens bueno este es el gran papel de James Dean él nació para este papel o sea a ver se convierte icónico en un ícono claro por generaciones y generaciones de lo que iba a ser la rebeldía juvenil pero el trío protagónico es el que tuvo mala suerte mira te voy a contar en qué cómo murieron los tres espérate a ver bueno James Dean un accidente de auto bueno claro el tema fue un accidente tonto porque en realidad a ver era su auto de carrera su Porsche Spyder pero generalmente esos vehículos se llevan en camiones para el lugar de la carrera pero James Dean insistió en irlo manejando él él no tenía que manejar ese auto ese día y bueno las últimas palabras según su mecánico Rolf Wutterich que sobrevivió al accidente no sé cómo porque tenés que pensar que además estos autos tenían cero seguridad o sea sería un Porsche y todo lo que queráis pero no existía el concepto de cinturón de seguridad de hecho a ver cómo te lo digo yo creo que no hay fotos del cadáver de James Dean porque de haber quedado muy desfigurado piensa que el parabrisas quedaba justo a la altura de la mandíbula de él o sea literalmente su cara quedó partida en dos y las últimas palabras de James Dean son este tipo debería parar le dice a Rolf Wutterich a propósito del auto que venía enfrentándolo ya que era obviamente el que finalmente causó el accidente entonces ya tenemos ahí de este triángulo protagónico al primer muerto Natalie Wood muere también tú sabes que misteriosas circunstancias estamos hablando a comienzos de los ochenta una cuestión bien bien chuculenta fíjate que estaban en un viaje en un en un yate en el yate obviamente de de su esposo que es el ah acuérdame por favor de Robert Wagner ok entonces bueno ella había tenido como una relación muy tormentosa con Robert Wagner habían vuelto habían separado etc ya ya y más encima Natalie Wood invita al yate a Christopher Walken entonces se sospechaba una morida entre ellos imagínate lo tensa la cetofen Robert Wagner Natalie Wood y Christopher Walken subió arriba del mismo del mismo yate ajá y algo pasó hubo una pelea ahí pero la que salió perjudicada fue Natalie Wood de hecho aparece su cadáver flotando en este lago y también ya se va sumando dos muertes no naturales dos muertes violentas al reparto de rebeldes sin causa el tercero es Salmineo un actor que tuvo pocas apariciones de hecho poca gente recuerda Salmineo a ver para que te hagáis una una imagen Salmineo era una estrella de segunda línea un poquito parecido físicamente a Ralph Macchio del Karate Kid ese estilo de chico era y él hacía como un chico nerd que veía porque este tema es el tema de rebeldes sin causa es muy fuerte es como finalmente estos jóvenes que cuyos padres no quieren cumplir el rol de padres ellos forman su propia familia donde James tiene el padre de Natalie Wood es la madre y Salmineo John Plato Crawford es el hijo y Salmineo también fue acuchillado en una calle de Nueva York parece que fue una especie como bueno no le había ido muy bien en el cine en sus últimos años y en una compra de droga no muere acuchillado en una calle de Nueva York así como puedes ver el trío protagónico esto lo que muerto en una película maldita y además que sabés que cuando ves las escenas de ellos tres interactuando por ejemplo en la casa abandonada no deja de ser perturbador pensar que los tres no murieron de causas naturales si si se entiende hubo otros que sobrevivieron por ejemplo Jim Bagus que hacía el padre de James Dean en esa película fue la voz de Mr. Magoo muchos años en inglés y terminó como uno de los que estaban perdidos en la isla de Gilligan ya ¿te acuerdas del señor con plata de la isla de Gilligan ese chimbacus o por ejemplo el jefe de policía el jefe de policía de la película déjame acordar cómo se llamaba Edward Platt terminó siendo el famoso jefe del agente 86 ya ¿te acordáis? la campana del silencio cuando se venían los dos ellos tuvieron un buen bueno y el que sorió mucho tiempo también un actor que tuvo fama de maldito es Dennis Hooper que también estuvo falleció hace poco falleció hace poco sí ahí tenía un ejemplo de una película no de terror necesariamente claro pero que tiene su fama vamos con el exorcista por la clásica de las clásicas efectivamente a ver ¿qué anécdotas te puedo contar del exorcista? está basada en una novela de William Peter Blady sobre un exorcismo real que le había que había acontecido un muchacho él a su vez había leído algunos testimonios de un exorcismo que se había realizado también en Colombia a un niño cuya identidad siempre se mantuvo en secreto se le llamaba Robbie y efectivamente un sacerdote jesuita habría efectuado exorcismo y hay un libro muy bueno de hecho que relate este exorcismo real que habría en el cual se habría basado el exorcista el reparto wow Jack McGowan que hace el papel como del amigo actor de Ellen Bernstein que también había sido el doctor abroncius en en la danza de los vampiros este profesor medio loco no sé si te acuerdas de ese personaje muere también muere poquito después de la filmación de la película Basili Basiliqui Maliarros también en postproducción fallecieron Obvio Basiliqui Maliarros era el hermano del padre Carras ok este señor medio duro medio armenio también fallecen de hecho falleció el hermano de Max Boncido del padre Merrin que murió el primer día de rodaje ojo y bueno Mercedes McCambridge que le daba la voz al demonio ya no sé por ahí pone un extracto de pues hay que la labor te voy a contar esto sí que es curiosidad Mercedes McCambridge pero tienes que buscar la versión en inglés Mercedes McCambridge era una fumadora incorregible y de hecho justamente de hecho la eligen por su voz y ella por contrato tenía que tomarse además un cóctel como de huevos crudos con whisky así en la mañana para tener la voz más aguardentosa todavía así como la del huevo fue en salida pero peor ya a ver no con cariño para mi compadre para mi compadre el trailer te tinca a ver pero o a ver pero pone ahí Mercedes McCambridge Boys o algo así el típico de la publicidad no y Mercedes McCambridge claro muere obviamente de no este es trailer trailer ya déjame buscar me hiciste el nombre o ponlo o busca Boys Mercedes McCambridge es M-C-C-A-M The Exorcist Exorcist bueno y a propósito también pasó algo con Mercedes McCambridge aparte del cáncer que ella misma sufrió el hijo de Mercedes McCambridge mató a su mujer y a sus hijos y después se suicidó ok no sé que en el fondo Mercedes McCambridge Mercedes McCambridge aquí está Boys veamos la voz de Mercedes McCambridge veamos bueno escuchemos wow ¿está ahí la voz de la señora? sí y por eso con los aparatos vocales me hizo que a la gente se despegue y se despegue y se despegue y se despegue y todo eso que maldito me sigo insistiendo que la trajeron de casa creo que llegaron con sus neuroses pagaron sus 3 dólares y se despegue o hicieron lo que estaban haciendo pero fue interesante la tirarla en un film que genial así encontramos algún trocito que genial así encontramos algún trocito de ella haciendo la voz puede haber sí pues ya a ver Mercedes McCambridge make pasusu la risa voy a dejar el primero que sale pro audio ahí está a ver ya ya ¿Puedo solucionar las ruedas? ¡Ay, mira cómo van! ¿Por qué esto tenía que coincidir? Yo no soy Reagan. Yo no soy Reagan. ¡Qué genial! Ella tuvo que grabar sobre... ¡Y yo soy el demonio! 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 Oye... ¡Qué genial! ¿Me recuerdo un poco guardando? Sí, por favor. Me recordó a la directora de la Nemi, ¿te acordás? De Carmen Fernández. ¡Sí! ¡Ella habría sido una buena doblajista! ¡O Mario González también! ¡También, también! ¡Para haber hecho un exorcista a la chilena! A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... ¡Qué bueno el ejercicio lo encontraste! ¡El antes y el después! ¡Qué bueno el día excelente para un exorcismo! ¡Nos traería juntos! ¡Tú y nosotros! ¡Nos traería juntos! ¡Tú y nosotros! Bueno... Bueno, obviamente que se agregaban otras voces encima, etc. ¡Sí! Para causar... Pero... A ver... ¡Ojo! ¡Otra curiosidad! Ya... Ya... El director de... Del exorcista... Ajá... Fíjate que hace poco dimos... Bueno, a todo esto... Les anuncio oficialmente que... El primero... La primera semana de enero... Vamos a comenzar con el exorcista... Cine en el cementerio general... Que lo hacemos ya por tercer año consecutivo... Los martes y los viernes... A los que quieran ir... Que tengan un panorama de verano... Vamos a tener ahí... Vamos a tener ahí... Cine en el cementerio general... Ya por tercer año consecutivo... Y siempre partimos como cábala con el exorcista... Ya... Mi compadre Darwin que me está escuchando... Eh... Se acuerda... Bueno... Entonces... Fíjate que el año pasado dimos el exorcista en el cementerio... Partimos con esa película... Ya... Y además dimos un... Un documental adicional... Donde el director del exorcista... Eh... El gran William Friedkin... Fíjate que él va a Roma... Ah... Ok... Así estamos hablando hace dos o tres años... Ya... Y va a la escuela de exorcistas del padre Gabriel Amor... Que yo la mencioné el otro día... A propósito de mi amigo José Tapia... Lo recuerdo... Sí, sí, sí... Y él fíjate que va y graba exorcismos reales... Oh... Y dice... Y los va acotejando con psicólogos norteamericanos... Y te dicen... Yo sabés que en realidad no sé qué es esta cuestión... Yo me descuelgo porque sabés que no... Sí... No sé... Esto va más allá de una enfermedad mental... Bueno... La tercera del listado es la profecía, obviamente... The Omen... The Omen... Ah... La tercera del día cuando hicimos el especial de película... La tocamos, pues... Sí, pues... Efectivamente... Déjame buscar acá... Ya... A ver... ¿Qué te puedo contar? ¿Qué anécdotas te puedo contar de la profecía? Bueno... Obviamente que... Ay... Ay... Que está buena la música... Póngala, no va más fuerte... No hay problema... Es que sabés que yo soy un convencido que no podías hablar del Tata Faramaya sin que pasen cosas... Ah... Ajá... Entonces... ¿Qué tenemos aquí? Ojo... Richard Donner es la dirección... De hecho... Richard... Richard Donner es el mismo de Superman, la primera... Sí, sí... Y de hecho le pusieron el ojo... Para ser Superman... Ajá... Básicamente por su talento para manejar grandes presupuestos... A propósito de la profecía... Bien... Guau... Qué buena... Muy buena... Cuando las cosas se hacían con cariño... Ciertamente... Sí... Tienes razón... A ver... ¿Qué te puedo contar de la maldición de la profecía? Mira... Mira... El avión en donde viajaba Gregory Peck... Ajá... Y el avión donde después viajó el guionista de la película... Cruzando obviamente... Desde Estados Unidos hasta... Hasta Europa... Ajá... Fueron alcanzados por un rayo... Con una diferencia de horas... Ajá... Ok... Claro... En medio del Atlántico... Imagínate... Mira... Los aviones están diseñados para eso... Sí... Para soportar un rayo... Pero igual no deja de ser algo... Sí... Sintomático... Sí... Ah... De hecho al final el equipo de producción... Conciencia... No existe... Optó por alquilar un jet privado... Ya... A ver... Veamos... Veamos... Mira... Los productores de la película... Sobrevivieron a una bomba colocada en el hotel... En que se alojaban por el grupo terrorista IRA... Sobrevivieron... El ejército republicano irlandés... Wow... Aunque seguro que... Mira... John Richardson... Esto es increíble... John Richardson el encargado de los efectos especiales... De la película... Especialmente... Imagínate por ejemplo la famosa toma... ¿Te acuerdas del cristal que sale volando... Y le corta la cabeza al periodista David Warner? Una escena que es clásica... Murió en un accidente de coche junto a su asistente Liz Moore... Y adivina cómo murió Liz Moore... Decapitada... Igual que David Warner en la película... Era igual a la escena que habían filmado para la muerte de David Warner... Y el accidente adivina dónde tuvo lugar... A 66,6... En el kilómetro 66,6 de la ciudad de Omen... Omen... Ni más ni menos... Omen... Omen... Con dos M... A diferencia del título de la película... Wow... Eh... Mira... Hubo ataques y muertes por... Bueno... Esto puede ser... Cuando igual manejáis rottweilers en una película... ¿Ok? Hubo ataques y muertes por animales... Eh... Ya... El encargado de los rottweilers... Que... Que... Bueno... Obviamente... El que puso los rottweilers en la película... El entrenador de... De ellos... Eh... Fue atacado... Por los perros... Eso es rarísimo... Pusiendo grandel... Sí... Y otro fue devorado por leones... Porque la puerta de la jaula estaba abierta... Misteriosamente... Misteriosamente... Claro... Y aquí nos vamos a una guinea harto caldo... El bebé de Rosemary... Ya... Eh... A ver si encontráis algo del... De la OST del bebé de Rosemary... Mira... Primero que todo el bebé de Rosemary... Se filma en el edificio Dakota... El famoso edificio Dakota... Donde... Después en 1980... Asesinan ni más ni menos que a John Lennon... Bueno... El mismo edificio donde se filma... Ya... Si usted quiere conocer por dentro el edificio Dakota... Vea... El bebé de Rosemary... Eh... Bueno... Obviamente que... Aquí está... Esta película que básicamente... Mía Farro... Hace de la madre... De lo que será el diablo... Eh... También... Bueno... El compositor murió... Lamentablemente el compositor de la banda sonora... Christoph Comeda... Coágulo cerebral... Mira... Causa muy similar... A la muerte de uno de los personajes de la película... Aunque mira... Sabés que Roman Polansky... La... 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 En realidad la verdadera maldición de la película... Es lo que le ocurrió al pobre Roman Polansky... Oye... Es terrible... Siempre anduvo pololeando con el diablo... Oye... Eso es... De hecho... Te acuerdas de esa película con Johnny Depp también... Sobre... El demonio que tiene Roman Polansky... La... La... El... El señor que se dedica a buscar libros antiguos... Ah... Te lo voy a recordar... Te lo voy a recordar... Ya... Bueno... Obviamente que... El asesinato de Sharon Tate... Y... De hecho... Eh... Tex... Uno de los asesinos de Sharon Tate... Sí... Cuando le preguntan quién es... Ajá... Él contesta... Soy el diablo... Y he venido a hacer el trabajo del diablo... Antes de asesinarla... Sí... Fue terrible... Sí... Terrible esa muerte... Jay Sabrin... Sharon Tate... Etcétera... Sí... Murieron cinco personas... Esa noche... Y murieron muchas más también... Por la famosa secta de Charles Manson... A todo esto... Charles Manson... Era amigo de uno de los Beach Boys... No... Sí... Él volvió a la casa... Él asesinó a esa gente... Ajá... Creyendo que... Su amigo... Que le había dicho... Oye viejo... Yo te voy a hacer famoso... En una... Sabían fumar unos porros... Ajá... Y el tipo de los Beach Boys... Le había dicho a Manson... Oye tú... Cantay bien güey... Sé que yo te... Yo te voy a hacer una carrera profesional en la música... Sí... Y se enojó tanto... Manson... De que... No cumpliera su promesa... Por más encima después se muda... Ajá... Que mandó nomás asesinar... A quien fuera que estuviese en la casa... Donde estaba este tipo... Donde vivía este tipo... ¿Qué más te puedo comentar? Ah... Bueno... La dimensión desconocida... La versión que se hizo en 1983... A ver... También tiene su maldición... Yo no sé si tú te acuerdas de los Gremlins... Sí... Por supuesto... 84... Tremendos... Son dirigidas por un... Tipo... Que era muy nombrado en esa época... Ajá... Eh... El gran director... Eh... Joe Dante... Ya... Joe Dante era un hombre que hacía... Hizo muchas películas de los ochenta... Que se movía mucho... Eh... Como director de moda se podría decir... No sé... No, perdón... Miento... Es John Landis... El que hizo... El que hizo Thriller... Justamente... Ah, mira... Hizo... Lo hombre... No... El hombre lo... El hombre lo... El hombre lo americano... Ese... Claro... Entonces... Pero ojo... Algo pasa en su carrera... Ya... Y es... Lo que te voy a relatar... Él tenía que filmar uno de los capítulos de... De la dimensión desconocida... Ajá... Y... Bueno... Hay una de... Uno de los segmentos... Se trata de un hombre interpretado por Big Morrow... Que todos... Todos lo conocemos por la serie Combate... Ok... Era uno de los... De los soldados de la serie... Ya... Y por lo mismo da el perfil de veterano de Vietnam... Ok... Ya... Entonces... ¿Cuál era la idea? Que este señor... Huía por el país... Por Estados Unidos... Porque lo persiguían las visiones de la guerra... Ok... Pero literalmente... Ya... O sea... De algún modo formaba con su mente... Visiones de la guerra... Ajá... Y hay un... Bueno... En un momento llega un pueblito norteamericano... Donde tiene que... Bueno... Hay toda una visión de helicópteros... Etcétera... Ya... Y él... Debe tomar a dos niños de siete y seis años... Eh... Mika D... Y René Shinji Jen... Así eran los nombres de los chicos actores... Ajá... Y el helicóptero que sobrevolaba el set... Les... Les corta la cabeza a los tres... Un aspa del helicóptero... Sí... Y esto... ¿Sabes qué liquidó a Yolandis? Ya... No... A ver... Espérate... O sea... Yolandis era un director muy prometedor... Los hermanos Caradura... Sí... El hombre americano Londres... Los Ramlins... Eh... Y fíjate que no quiso... Mira... Costó mucho que volviera... Desde ahí ya no hizo nada más... Mira... O sea... Solamente ese mismo año que hizo Thriller... Sí... Y de ahí ya solamente tomó como una segunda línea de productor ejecutivo, productor... Pero él no volvió a tomar... El... Quedó tan marcado por esto... Guau... Que no volvió a tomar el listón de director... Claro... Claro... Oye mira... Bueno... Otra... Otra película... Ya... Y esta ya puede ser la última... Para aprovechar... Para ir con los presidentes... No sé lo que tenga... Preguntémosle a la galla... Preguntémosle a la gente... A los contribuyentes... Eso... ¿Quieren que sigamos hablando de películas? To the people... Ask to the people... ¿Seguimos hablando de películas? Que hable el pueblo... Ahí te pueden escribir... A veces hay que escuchar la voz del pueblo... Como dijo el Puma... Podríamos tener esa voz... Mira... Mira... Aquí está... Aquí Marcelito Toledo me puso aldea... Ya... La película que yo te mencionaba... De Roman Polanski... Es la novena puerta... Ya... Basada en el... En el libro... El Club de Dumas... De Pérez Reverte... Te pasaste... Marcelito... A ver... Mira... Aquí la Lely se pronuncia... Dice que sigamos con película... Ya... Ya... A ver... ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Eh... Ya... Sigamos con película... A ver... Vidas Rebeldes... Vidas Rebeldes... Una película de John Huston... Eh... También conocida con el último western... Ya... Dirigida por... El famoso... Eh... Espérate... Tu, 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 tu... Eh... El famoso director... Espérate... ¿Cómo se llama este señor? Eh... Me acuerdo el nombre de la hija... Y no me acuerdo el nombre de él... Qué loco... A veces pasa... A veces pasa... A veces pasa... Sí... ¿Cómo se llamaba la morticia de los locos? Angélica Houston... John Huston... Ya... Oye, aquí nos recuerdan... Nos recuerdan el... Nos recuerdan el cuervo... La película... El hijo de... Ah, bien... O sea, vamos... Vamos sumándola... Sí, sí, sí... Y... Bueno... Vidas rebeldes... Era... Una película de John Huston... Del 61... Ya... Eh... También con un triángulo de actores malditos... Que lamentablemente fallecieron... Fallecieron de causas... Al menos... Raras... Eh... Clark Gable... Ah, ok... Que había sido... Bueno... Había... El momento se llevó... Claro... El tipo que vino a Chile, eh... ¿Cuándo es? Clark Gable vino a finales de la década de los 30... Uy... Ya... Porque... A finales de la década de los 30... Sí, pues... Eh... Lo que pasa es que... A ver... Clark Gable... Por ejemplo... El 87, 88... Vio un afiche en una agencia de turismo... Ya... Él era un fanático cazado... Le gustaba cazar patos... Patos... Entonces ve un afiche de Chile... Patos... Y donde sale sugería que es como el paraíso de la cacería... Yo... Entonces llamó, pues... Llamó... Y preguntó si... Podía... Cazar patos... Tú sabés que en Estados Unidos... Ya habían reglas... Que te decían... Una... Que tenía ahí una cuota de 10 patos... Ponte tú por persona... Ok... Ya, ya, ya... Y Clark Gable preguntó a Chile... Si se podía cazar todos los patos que él quisiera... Venga nomás... Cazé todos los patos que quiera... Ya... Y bueno... Estuvo acá... De hecho... Eh... Fue muy comentada su visita... Me imagino... Con el capera... Claro... Imagínate... Eh... De hecho... Lo típico... Lo llevaron... Lo típico que hacemos acá... Llevamos... Lo llevamos a una viña y le pusimos un poncho... Para sacarlo... Un poncho guaso para sacarle una foto... Sí... Con la chupaya... Lo típico... Lo que habíamos hecho con Putin... Con Obama... Con todos los demás... Ya... Y bueno... Finalmente sé que tuvo una agenda tan apretada socialmente... Que no casó ni un pato casi... Que parece que no casó ni un pato... No se sabe... No consta que haya ido a su casar... Ya... Bueno... Mira qué cosas... Y... Un... Un Clark Gable ya en 1961... Bienvenido a menos... Muere de un infarto al poco terminar... Esta fue su última película... Ya... Marilyn Monroe... Bueno... Para que estamos con cosas... Sí... Murió también al poco tiempo... Al año siguiente... De una sobredosis de... Nembutal... Y Montgomery Cliff... Que yo creo que... Si de haber vivido... Habría tenido... Una carrera... Tan grande como la de Marlon Brando... Porque era un actorazo también... Muere también en 1966... Por... Eh... Consumo de alcohol y droga... Se excedió con las drogas y el alcohol... Lamentable... Esta película es muy... Esta película es muy rara... El Conquistador de Mongolia con John Wayne... Ya... En 1956... Ok... Uf... A ver... Aquí tenemos la típica superproducción de los años 50... Sí... Como con rojo... Con rojo... Con rojo... Claro... Pero esta era la vida de... Eh... La vida de... Atila... Ya... Ah... Ya... Y mira el casting... Porque eligieron a... A John Wayne... Para que sea de Atila... Ah... Que John Wayne en esa época... Claro... La rompía... Entonces... Gólea... ¿Cachai? O la China... La... Claro... El desierto de Goy... Y qué sé yo... Claro... Y pasa algo raro, po... Fíjate que... El revarto de la película... Empieza a morir de cáncer desde 1975... Ah... Como a... A un residuo... 15 años, 20 años después de la filmación... Primero Susan Hayward... Y eso... Muere de cáncer... Ah... A eso voy... Ya... Susan Hayward... Muere de cáncer... A causa de un cáncer cerebral... Mmm... Ya... John Wayne... Mmm... En 1979... Mmm... Cáncer al pulmón... Fumador incorregible hasta la muerte... Mmm... Dick Powell... También de cáncer... Y... Pedro Armendariz... Actor mexicano... Eh... Se suicidó cuatro años después... Cuando se le diagnosticó un cáncer al... Riñón... Ah... Y además adivina quién falleció de cáncer, po... Nuestra querida Agnes Morehead... Mmm... ¿Te acuerdas de Endora, la mamá de la hechizada? Pues no... Ya... Ya... Que también tenía un rol secundario... Ya... En el conquistador de Mongolia... Me acuerdo de ella... Sí, sí, sí... Y esto después se supo... ¿Sabéis por qué todos murieron de cáncer? Todo el reparto... A ver... Porque en Utah... Era donde se realizaban los ensayos nucleares... Ah... Y no les avisaron... No... O sea, en realidad se sabía... También se sabía poco de los efectos de la radiación... Exacto... Exacto... La era atómica... Sí... Ok... Entonces nadie pensaba en las consecuencias... Oye... Responte tú... El terreno estaba barato para hacer la película... Porque se habían hecho unos 6, 7 ensayos nucleares en ese sector... Oye... Y eso no lo sabía el reparto... Oye... Bueno... Acá, como te digo... Se recordaba... Era DJ Pachanga... Y se acordaba Marcelo Ayacauquén... Se acordaba de... Del Cuervo... Pero también... Y buena la duda... ¿Películas chilenas de repente con alguna maldición? Deja de pensar... No sé si caería ahí la rubia de Kennedy... Yo creo que la rubia de Kennedy... Sí... La rubia de Kennedy... Porque la parte de Carolina Fadich... Ajá... También falleció... Una película olvidadísima... Sí... Bueno, es una película detestable... Yo la encuentro detestable... ¿Qué querés que te diga? O sea... Es imposible de ver... Yo creo que es... Es nuestra película maldita... Piensa... Ya... Primero Carolina Fadich... Sí... Lo que le pasó... Sí... 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 El... Sebastián Damm... Sebastián Damm... Ah, el actor verdad... Sebastián Damm era el galán de los galanes... Sí... En esa época... Tiene 80... Principio de 90... Yo diría el tiradito para mediar a los 90... Y fíjate que... Nadie sabe de Sebastián Damm... Mmm... O sea... No es que no lo estoy pelando... No... Pero es como que su carrera... Sí... Decreció desde ese momento... Decreció, sí, sí... Decreció absolutamente... Ajá... Y el señor que hacía el trauco... Ya... Porque esta cuestión es muy rara... Mezclada la rueda de Kennedy con el trauco... Oye, sí... Ajá... El señor que hacía el trauco... Era el mismo... ¿Cómo se dice ahora? Políticamente correcto... La palabra... Gente pequeña... Era gente pequeña este señor... Ya... Por algo podía caracterizar al trauco... Ajá... Y fíjate que también tuvo problemas de salud... Después de... Filmar... De realizar el circo de los Montini... Donde hacía del... Ok... Del pacharca enanito de la... Ya... 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 Eso... Él también tuvo una fea muerte... Fíjate... Él... Y una muerte que no... A ver... Esta película es como el 95... Sí... Así que ahí también tenemos como una pequeña película maldita chilena... Porque en el fondo el reparto... En el fondo si no murió... Que tenemos dos muertes ya ahí... Sí... 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 Es como que pasó al olvido... Sí... Pasó al olvido... A ver... Nos vamos también con Superman de... Eh... La... La... Bueno... La maldición de Superman... Ha arrastrado a varios actores... Sí... Sí... Empezando por... George Reeves... Que no se sabe hasta el día de hoy si lo mataron... Se suicidó... Uh-huh... Etcétera... Pero que igual también le estaba bien deprimido... Porque lo habían encasillado en el papel... Eh... De Superman... Él quería ser un gran actor... Él había sido un... Un... Co-protagonista en... También es lo que el viento se llevó a propósito... Ya... Había tenido un rol secundario... Ya... Pero después ya... Superman... Y de hecho hay una película... Hermosa que le recomiendo... Que se llama Hollywoodland... Uh-huh... Con Ben Affleck... Haciendo de... Ben Affleck... De George Reeves... Y... Claro... Ahí se ve que él... Nunca se supo... A ciencia cierta... Si esto había sido... Un... Asesinato... O un suicidio... Siempre quedó la duda... Bueno... Eh... No está de más... Pero... Ninguna conexión con Christopher Reeves... No... Ninguna... Solo un alcance de abril... El S... La S... De que quede ahí el... Fue curioso en todo caso eso... Que el sucesor de George Reeves... Haya sido Christopher Reeves... Sí... Oye... Que vino a Chile... Bueno... Christopher Reeves vino a Chile... Hay que decirlo... Algo olvidadísimo... Olvidadísimo... No... Yo te voy a contar algo más... Todavía he olvidado... Se alojó en la casa de... Eh... Celedón... De Jaime Celedón... Ok... Ya... 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 Fueron Julio Jung... Y Celedón... Mira... Mira... Eh... Sí pues vino su calidad el presidente del sindicato de actores... Exacto... A apoyar a los actores amenazados de muerte en dictaduras... Cosa que lo... Bueno... De hecho... Michelle Bachelet... Algunos años más tarde le daría la... La orden Bernardo Higgins... Por lo mismo... ¿Ah? Cuando ya estaba postrado... Claro... A raíz de este accidente tan... Injusto... Eh... Que sufrió... Eh... Christopher Reeve... Pero realmente... Bueno... Claro... Montando caballo... Quedó parapléjico... Hasta su muerte en el año 2004... Exacto... Recuerdo el día de la muerte... O bueno... Nos enteramos de la muerte de Christopher Reeve... Y... De hecho... Todos los que... Tal vez a ti te pasó lo mismo... Todos quedamos ahí como... Pero sé que la maldición sigue... O sea... Mira... Piensa... De hecho... Margot Kidder... Margot Kidder... Claro... Murió hace poquito... Eh... O sea... Par de años será... Luis Allen que murió hace poquito también... Sí... Fíjate que durante los noventa... Los dos mil... No le pusieron... Una bipolaridad... Que a veces... Aparecía... No sé... Dando vuelta en Central Park... Como vagabunda... Sí... O sea... O sea... Richard Pryor... Que en Superman 3... Hizo también un papel... Terminó... Con esclerosis múltiple... Oye... Y... Sigamos... Mira... A ver... En el dos mil seis... Si mal no recuerdo... Si es un reboot... Sí... Superman Returns... Me acuerdo que se llamaba... ¿Y qué le pasó a... ¿Qué le pasó a... No le encontré tan mal... ¿Qué quieres que te diga? Yo también... Ah... Lex Luthor... Sí pues... ¿Qué hizo de Lex Luthor? Es verdad... A ver... Pero de Lex Luthor... Oye... Verdad... Por el mismo de... De House of Cards... Sí... Verdad... Kevin Spacey... Que cayó en desgracia... Oye... Verdad... Kevin Spacey cayó en desgracia... Tremendo... Sí pues... Sí... Brandon Rowe también... Nunca pudo remontar... De ese rol... Sí... O sea... ¿Será por eso que la otra película que salió... Se llamaba Man of Steel... En vez de Superman... Puede ser... Para no tener el nombre... Que comillas maldito... Curiosamente... No ha sido afectado el casting... Por eso te digo... Por la maldición... O sea... En vez de llamarse Superman... Sí... Man of Steel... El hombre de acero... Ahí va la cosa... ¿Eh? Puede ser... No lo había mirado... Si me... El de Smallville... En vez de Superman joven... Smallville... Claro... Para no ocupar el nombre de Superman... Claro... Sí pues... A ver... Veamos... Veamos... Bueno... Obviamente que el cuervo se... Brandon Lee se llamaba... Sí... Brandon Lee... Brandon Lee... El hijo de Bruce Lee... Sí... Que... Bueno... También falleció... Casi igual que su padre... Muchos han hablado de que la mafia... La mafia... China... Habría estado metido en la muerte de los dos... Ah... Porque de hecho... Mueren de una forma muy parecida... Sí... Sí... No... A ver... Para que la gente entienda... Si esto no es aslote... Pues... Igual todas las armas que se van a usar... Son revisadas una y otra vez... Uh-huh... Es muy delicado usar armas en... En Hollywood... Sí... Así que en el fondo... Eh... Que alguien haya puesto una bala de verdad... Para mí... Claramente no es un error... Es un atentado... Oye... Sí... Y lo mismo le había pasado a Bruce Lee... Y de hecho los dos están sepultados juntos... Ah... Padre, hijo... Sí... Mira... Mira... Mira tú... Están sepultados uno al lado del otro... Mira... Mira tú... Eh... Déjame ver... ¿Qué otras películas malditas... O chilenas? Bueno... ¿Chilenas? Para mí todas las de Sebastián Padilla están malditas... Oh... No, pero chilenas... A ver... A ver... A ver... A ver... Bueno... No... No es maldita... Sino que solamente fue porque no pasó nada con ella... No, la teleserie esta Santiago City... De mega... Que no pasó nada con esa teleserie... Tieron dos o tres capítulos... Y como no funcionó... La sacaron del aire... Pero... No, no le pasó nada a su Arlenco ni nada... Sino que... Solamente eso... De que no enganchó la audiencia... A ver otras películas... Ah... Mira... ¿Sabés qué? Terror en Amityville también tiene una maldición... Sí, oye... Absolutamente... Ya... Mira... Eh... Bueno... Semanas antes de que empezaran a grabar escenas para esta cinta... Encontraron a un cuerpo muerto cerca del set... Ya... Se corrigió... En ediciones posteriores... Del mago de Oz... Que al final... Aparece esta persona colgando... Sí... Que supuestamente era del elenco... No, era un... Era un mushnik... Era un enanito... Ah, ok... Perfecto... Y que... Se habría suicidado... Claro... Y que aparece... No, eso es mentira... Eso en realidad... Eso es un... Ave del paraíso... Que era... Que abre las alas de un modo muy sugerente... Ah... A entender que en el fondo hay alguien que está como cayendo en un suicidio... Ya, ya, ya... Pero después lo eliminaron... No... Lo retocaron... No, no... Está incluida todavía la escena... Pero... Lo que sí la leyenda urbana... Ajá... Y que yo los invito a que el... Si tú puedes... Si tú pones el lado oculto de la luna... De Pink Floyd... Ya, perfecto... Sobre el mago de Oz... ¿Verdad? Ah, ya... A ver, a ver... Calzan perfectamente... ¿En qué sentido? A ver... Digamos que... El mago de Oz se transforma en un gigantesco videoclip... Que dura exactamente lo mismo... Que el Dark Side of the Moon de Pink Floyd... Y es hermoso... O sea, y... Te invito a que hagáis el ejercicio... Ya... Es precioso... De hecho... Las escenas calzan... ¿En serio? Tan perfectamente... Ya... Que te da la impresión de que... Bueno, Pink Floyd siempre... Ya, pero... Pero, a ver... El mago de Oz... ¿Cuánto dura la película? A ver... Mira, por lo menos... Porque el disco dura... Cuarenta minutos, mago de Oz... Claro... Por eso te digo... Por lo menos hasta los cuarenta minutos... Ah, perfecto... Calza perfecto... Ah, ya, 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 ya... Calza perfecto... Y de hecho... Ojo, en YouTube está listo... Llegaré a escuchar... No te creo en serio... Tenés que poner... Eh... The Dark Side of Oz... Ya... Y te va a salir... No, mentira... Claro... Por si querés... Hacer la experiencia... Mira... Qué curioso... Qué curioso... Bueno, efectivamente... Sí, pues... El mago de Oz... Es una película maldita... Ya... Eh... Protagonizada por, bueno... Judy Garland... Frank Morgan... Ray Bulger... Jack Halley... Y, bueno... Una serie de contratiempos en el set... Es que igual se estaba trabajando con muchas tecnologías nuevas también... ¿Año de esto? Estamos hablando de 1939... El mismo año... Fue... En 1989, imagínate... Fue un gran año al cine... Lo que el viento se llevó... El mago de Oz... Etcétera... Sí... Sí... Entonces, bueno... El hombre lata original... Que iba a ser Woody Epson... Tuve que dimitir porque tenía una reacción alérgica al polvo de aluminio... Que se utilizaba para darle el color metálico al hombre de lata... Ok, ok, ok... Eh... Y... Cosa que hizo que sus pulmones fallaron... Incluso... Por eso fue reemplazada por Jack Halley... Que también tuvo una infección en el ojo... A causa del maquillaje... Que bueno... Hace muchos tiempos también... Sí... Sí... La bruja mala... Interpretada por la gran Margaret Hamilton... Que hasta el día de hoy... Yo creo que es la imagen cultural que todos tenemos de una bruja... Exacto... Sufrió quemaduras graves durante la famosa escena en que... Tenía que estallar en llamas para desaparecer, po... ¿Ah? Sufrió quemaduras... Como todas esas tecnologías nuevas y todo eso... Y estaban los riesgos... Y a su doble de acción no le fue mucho mejor... Ya que también se... Se quemó... Mientras la actriz Hamilton se estaba recuperando... Ya, ya, ya... A ver... Otro accidente que sucedió... Fue el de los cables que sujetaban a los famosos monos voladores, po... Ya... ¿Ah? Los famosos monos voladores... Que han sido tan parodeados los Simpsons, etc... Bueno... Algunos cedieron... Y varios actores se echaban contra el suelo... Ya... Ah... Y Toto, el perrito... Se portaba muy mal entre tomas... De hecho... Mordía a la gente... Era inquieto... Se rompió una patita... Cuando uno de los guardias de la bruja lo pisa accidentalmente... Eh... Y ojo... Fue un fracaso de... De taquilla en su lanzamiento... ¿En serio? Se recuperó solamente con el tiempo... Ahora bien... Judy Garland murió muy mal... Muy... Hay una película ahora con René Seliger donde va a ser la vida de Judy Garland... Ya... Eh... Pero... Murió muy mal... Murió adicta al alcohol... Etcétera... Murió... En los cuarenta y seis... Cuarenta y siete años... Ah... Joven... Muy joven... Muy joven... Y fíjate que el error histórico... ¿Por qué será eso, oye? No sé... No sé... No sé... El tema del exceso y el cine... Hay un libro muy bueno que lo recomiendo... Que se llama Hollywood Babilonia... Uh-huh... De Kenneth Anger... Donde él analiza efectivamente esta relación del vicio con el cine... Todos estos suicidios, etcétera... No... Si la historia de Hollywood es una historia... La ciudad de los sueños perdidos... Uh-huh... ¿Qué le vamos a hacer? Sí... Y fíjate que hubo un error histórico aquí... Pero que... A ver... Hay errores y errores en las carreras de los actores... Ajá... Fíjate que... No es que haya rechazado ella el papel... Pero Shirley Temple... Que era la niña de los rizos dorados... Era la niña más querida de Hollywood... Uh-huh... El estudio... No se la quiso prestar a... Creo que fue a la 20th Century Fox... No se la quiso prestar a Metro Golden Mayor... Para que fuera la protagonista del Mago de Oz... Uh-huh... Y por eso tienen que recurrir a Judy Garland... Uh-huh... Este papel estaba hecho para... Mira... Para la pequeña... Sí, sí, sí... Obvio... Mira... Las cosas... Bueno, de repente uno... Cuando ves estos videos en YouTube... De las cruciales películas... Te das cuenta de detalles... Y es como... ¡Wow! Uno queda plop... A veces con muchos detalles de películas que... Prácticamente incluso no se iban a hacer... Porque todo el mundo dijo... ¿Cómo vamos a hacer esa película? Está loco... Y después, mira... Son... Películas inolvidables para todos nosotros... Así es... Impresionantes... Impresionantes de verdad... Esos videos de... De cruce... El usted ya lo... Lo recordaba... Hay una... Se puede decir una miniserie en YouTube... Que se llama... Las películas que nos hicieron... De Movies... Ah... Sí, pues... Son cuatro capítulos... Y está bien interesante eso para... ¿A dónde se encuentra, perdón? En Netflix, perdón... Netflix... ¿Las películas que nos hicieron? Exacto... Sale en un VHS... Viene... Viene... Ah, no... Ojo... No te confundas... Porque hay una que se llama... Las películas de... Nuestra vida... Esa misma, pues... Sí, pues no... Pero son... Es como los aspectos extraños... O oscuros... De los rodajes de los Cazafantasmas... Esa es, pues... Sí, pues... Pero se hicieron, pues... Sí, pues... Esa es más serie... Sí, pues... En... En Netflix... Y claro... Los detalles de Cazafantamba... Son cuatro películas... Sí... Cazafantamba... Efectivamente... Es como las más emblemáticas de los ochenta, noventa... Está... Duro Matar... Duro Matar... Y... Vamos a ver la última... Dirty Dancing... Dirty Dancing... Y Duro Matar... Ah, claro... Lo voy a nombrar allá... Efectivamente... Está buena esa serie... Está... Está sin... Mira, ¿a quién se le ocurre...? A Marilyn Manson nomás se le tenía que ocurrir hacer una película... Anticristo Superstar... Y tiene un disco también... Sí... Y de hecho, bueno... Eh... Cuando empezaban a hacer la película... Eh... Empezó a tener pesadillas... Una de las... De las más horribles... Según él fue cuando va a su casa... Abraza a Rose... Ajá... Pero cuando se da cuenta... Ella está muerta y embarazada... Luego el bebé sale y era el anticristo... ¡Wow! Que pesadilla... Bueno... Siempre lo comentaban... Pero no sé si será más allá... Real o no sé... La... La quintrala cuando se hizo acá... Con Raquel Carantino... Oye, sí... No, mira... Yo... Eso lo pude confirmar con la... La mismísima... No... Oh, no... Me está ahí... Pero sí, obvio... O sea, no es que yo sea... ¿Qué nivel? Pero... ¿Qué nivel me sorprende eso? No, no, no... Una vez le invitamos al... Una vez le invitamos al sanatorio Franklin... ¿En serio? Sí, pues... ¿A la doña? A la doña... ¡Epa! Ya, ya, ya... ¿Qué nivel? Y fíjate que ella... Era muy respetuosa del tema del más allá... De hecho... No, no... No le entusiasmó mucho el tema... Ya... Pero fuera de cámaras... Ella me dijo que... Eh... Ella hizo una ouija... Junto con... Otras personas de su confianza... Ajá... Para contactar a la quintrala... No... Y pedirle directamente... Vía ouija... Sí... Su autorización... Para ella interpretarla... Ah, ok... Porque no quería problema... Y fíjate que hizo lo correcto... Porque en realidad... Sí, se entiende, se entiende, ¿eh? Sí, se entiende, ¿eh? Hizo lo correcto... A ver, no estoy diciendo que haga la ouija... No, no, no... Pero por la figura de la persona... Sí, yo creo que si tú te metís... Histórica... Si tú te metís con la quintrala sin pedir permiso... Es cosa seria... Sí... Cosa seria... Y ella me lo confesó... Comillas de justificar ella... Hicieron una ouija... Ajá... No coordinada por ella, obviamente... Quizás a quien llamó... Claro, claro... Es un misterio que permanece todavía... Ya... Para pedir la autorización a la mismísima... Mira... Para interpretarla... Qué loco... Absoluta... Uy, tengo un lamento a la quintrala aquí... A todo esto, ¿eh? ¿Cómo eso? No, mira... Lo vamos a dejar pendiente... Sí, ya... Lo vamos a dejar pendiente... Acuérdame... Cuando volvamos con Pueblo Fantasma... Ahora es el 2020... Sí... Lo primero, acuérdame... Está el lamento a la quinchada... Lamento a la quinchada... Captado ahí en Plaza Agustina... Abajo, en el restaurante... Ajá... En el subterráneo del restaurante... No... Oye, el exorcismo de Emily Rose también... Bueno, es que... ¿Para qué estamos con cosas? En el fondo está basado en... Ah... Esto tiene que colocarlo César Peña, ¿no? A ver... El analiz Michel... El exorcismo analiz Michel... Quería escuchar algo que te dé miedo... Ah, espérame... Analiz Michel... Ah, claro... Acá dice a propósito de ser de la quinchada... Recordar el tema de la corona del Cristo... Que quedó en el cuello... Después de un terremoto... Ah, así es... Efectivamente... Y que por lo mismo... Estuvieron que llevar al Cristo por mientras... A la única... Una de las pocas casas que había quedado en pie en Santiago... Que era la casa en la quinchada... Ya, me dijiste... Analiz Michel... Ana... Lice... Michel... A ver... Analiz Michel... No sé por qué... Analiz Michel... Espérate... Antes de que tires el audio... Ajá... Me extraña de por qué no utilizaron de inmediato... El nombre de... 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 De Analiz Michel... De Analiz Michel... No sé por qué lo usaban de Emily Rose... Pero... Bueno... Eh... Pasaban varias cosas también, pues... Durante la filmación... A ver... A ver... Jennifer Carpenter... Eso de Emily Rose... Tardó varias veces en recuperarse del rodaje... Y volver a su vida normal... Y volver a su vida normal... Fue demasiado exigente... O sea... La radio de su cuarto se... Se prendía de la nada... ¿Adivina qué hora? A las 3... A las 3 de la mañana... Ya, aquí lo tenemos... A ver... Tiremos un extracto del exorcismo de Analiz Michel... Con extrema devoción católica... Fotos de ella tomadas en su infancia... Muestran a una chica vibrante... Por mientras... Otras películas malditas... Fitzcarraldo... Ah, pero este... Por supuesto... Eh... Pon nomás ahí... Audio Analiz Michel... Ahí está... A ver... Está subtitulado... Pero no importa... Porque nosotros... Claro... Queremos el audio original nomás... Mira... A ver... Mira... Oh, esto es calofriante... Déjalo nomás... Mira... Ojo que estos audios estuvieron ocultos... Hasta el estreno de... De Emily Rose... Porque mira... En la escena del juicio... En el caso de Emily Rose... Usaron... Este audio... Ah, va a tener razón... Para que el cura ahí... Claro... Se pudiera... No, pero sube los colones... Estos gritos tan fabulosos... Un exorcismo... Una posición real... Pues compadre... Y ayer era una chiquilla... Joven... Es que yo siempre digo... El tema es que... Increíble... El tema es que siempre el diablo... Era una chica que era... Muy cercana a la iglesia... Si esa es la gente que... Sí, increíble... A ver... En el fondo el diablo ataca a esas personas... Ajá... Ajá... No, no estamos hablando de que... Que se interese en ver... Lo inmanso en el diablo... O quizás si se le hace un anticristo... Superstar... Sí... Subele nomás... Te aseguro que te van muertos de miedo... A la gente de su casa... ¿Esto es real? Es real... Increíble... Sí... Bueno, como te digo... En el fondo se utilizaron... Audios reales... Para... En el juicio, como se ha hecho... En el juicio... Sí, sí... Que eran de Annalise Michel... Sí... A ver... Bueno, con esto ya... Yo creo... Cerrado acá... Sí... Porque... Bueno, primero ya estamos en la hora también... Y... Ha sido un viaje bien entretenido por el cine... Así es... Y bueno... Películas malditas que... Ojo, como tú bien lo decías... No solamente triquetes con películas de terror... Sino que puede ser... Prácticamente cualquier estilo de película... Cualquier... Cualquier estilo de película... Sí... La puedes estar envuelta... En cosas que van... Van más allá... Sí, pues... Bueno, y en el fondo yo agradecerte... César Peña... Hemos tenido un gran año... Lo hemos pasado muy bien, creo... Sí... Hemos hecho realmente... Historia en la radio... Mucha gente dice... Ay, me recuerda a la bailona... Me recuerda al doctor Morty... Creo que hemos creado un buen proyecto ahí con... Sí... Con Pueblito Fantasma... Va bien... Va bien... Y con los archivos de Zarparra... Así que... Bueno... No te voy a desear feliz año... Porque trae mala suerte hacerlo antes... Ni tampoco al... Al... Al Pueblito que nos sigue... Pero sí decir lo siguiente... Bueno, primero los últimos saludos... Ah... Decirles... Bueno... Insistir en el tema... De que... Fidel de Quique... También me decía... Sigue con la película... Ah... Eh... Marcelito... Marcelito Moya... También el ufólogo de Valpo... Eh... Saludos también para ti, amigo mío... Eh... Decirles que... Bueno... Empezamos con el cine en el cementerio... La próxima... La primera semana de enero... Eh... Yo creo que va a ser el martes... Y vamos a empezar con el exorcista... Es más... Podríamos... Vamos a... A retomar... Estas películas malditas... Ah... Vamos a hacer un ciclo de películas malditas... Así que quedan invitados... Y también a los tours de mañana... Si quieren ir... Mañana tenemos... La ruta de los olvidados... Y tenemos el sanatorio Franklin... Eh... Más 56 9... 775... 733 995... De hecho mañana en la noche... Voy a estar limpiando... Vamos a estar haciendo la limpieza... De un... After School... Ya... Que está... Fíjate que bueno... De día los niños... Obviamente bien... Ningún problema... Pero en la noche... No te puedo decir ni el nombre... Ni el lugar... Sí, 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 sí... Eh... Fíjate que los cuidadores... Siempre... Una sombra... Que los agrede... Etcétera... Vamos a ver... ¿Qué es lo que pasa ahí? Mañana en la noche... A esta misma hora... Voy a estar metido por ahí... Dale, dale... Así que... Pueblito... Sea cortés... Ande con cuidado... Edúquese lo más que pueda... Respete para que lo respeten... Y que Dios nos ampare... Eso... Eso... Cuídense... Y nos vemos en el 2020... Dale, más... Gracias a César Parra... Que nos ha acompañado con sus archivos... Ha estado a través de las ondas de ADN... Y nos vemos en el 2020... A César Parra... Y nos vemos en el lows... Gracias por ver el video.